Señoras y señores, domitos de caballero, se viene, él es el maestro José Guacho al escenario. Gracias por ver el video. Guacho Récord de Estudios presenta al aclamado cantante de la música chicha, el artista taquichua número uno de Chimborazo, el ex maestro José Guacho, tu amorcito hasta el final. Patricio Chito, traquetomix, traquetomix. Guacho, guacho. Guacho, traquetomix.com. 0988-11-6483. 0988-11-6483. Amigos de Chirman, buenas noches. Regálame volumen a los bonitos. ¡Hace la mano cervecero! 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 Salvo conmigo, sería un juegador. Antonio Uxca, cachetitos de corazón me hice por acá. Muchas gracias compas, Dios te pague, salud, muchísimas gracias. A los amigos de MC Río Bamba, gracias por llevar estos bonitos recuerdos que año tras año se hace en la comunidad. A los que salgo una copa, salud, ¿qué canción se viene? Por acá vacilamos con la familia, amigos de Cuenca. Saludamos en Cuenca, Luchito Arellano, también saludos cordiales. A los amigos que están vacilando, el fondo es en la copa. Un soltero hace la mano, solteros arriba, solteros. Barcelonistas, liguistas. Aliste la java y esto hice. ¡Salud! Me costó sacarte de mi mente. ¡Ya te olvidé! ¡Cuántos han llorado por amor! ¡Hazle la mano, Guayaquil! ¡A Patricio Chito! ¡Hazle la mano, Quito! ¡Tranque tu mis! Los chicos solanos me hice, sultana de los artes activos. 24 horas, 7 días a la semana. Te dije a esa canción. Miro, han pasado mucho tiempo. San Pedro de Yacubamba, baby gangy. Cantamos, Yacubamba. Han pasado días y meses desde que tú me abandonaste Han pasado días y meses desde que tú te alejaste Han pasado días y meses, desde que tú me abandonaste Han pasado días y meses, desde que tú te alejaste Me contaron, me contaron que andas llorando Arrepentida y despechada, llorando y buscando mi amor Me contaron que andas sufriendo, me contaron que andas llorando Arrepentida y despechada, llorando y buscando mi amor Yo sé que otro, yo sé que otro te engaña, yo sé que otro no te ama Yo sé que otro, digo, digo, yo sé que otro te maltrata Yo sé que otro te, yo sé que otro no te ama Tú me hiciste mucho daño, mi corazón supe por tu amor Las mentiras y las traiciones, en esta vida todo se paga Tú me hiciste mucho daño, mi corazón supe por tu amor Las mentiras y las traiciones, en esta vida todo se paga Y la gente más arrecha una bulla Salda, salda, salda ya, salda, salda Hay una canción que Guacho sacó recientemente Cuántos ya escucharon y se emborracharon Cuántos terminaron una relación de muchos años Cuántos están dispuestos a olvidar a esa persona Cueste lo que cueste dejarlo ir Tú por tu camino y yo por el mío ¿Cuántos están dispuestos a olvidar a esa persona? ¿Cuántos están dispuestos a olvidar a esa persona? Oye loquita Oye loquita ¿Dónde están los liguistas? ¿Qué ha venido? ¿Cuántos venimos a emborracharnos en vida? ¿Quieren cerveza? Yo les doy cerveza, gracias a mis auspiciados. Pero van a tomar. Cerveza es lo que más hay. ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡No sé más pichar y furigui! ¡No sé más pichar y causar. ¡Que no hay escapo, llamandad y manatán tu panacu! ¡Cantamos! ¡Que no hay escapo, llamandad y manatán tu panacu! Ella me decía, mi amor, quiero un hijo, toma un hijo. Sugu abitu mañar gangi, mi chaitan bikusan el gani, nahi mata negar ganchi, su kuya imantazaki montak. Sugu abitu mañar gangi, mi chaitan bikusan el gani, nahi mata negar ganchi, su kuya imantazaki montak. No se ima chari tukungi, no se ima chari fasa, una gañami karuyanshi, una gañami ansuri. No se ima chari tukungi, no se ima chari fasa, una gañami karuyanshi, una gañami ansuri. Hirilirdi z S hombre seri ugot, quota Vamos a decir los que hacen tuk. Hilo, 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 hilo Una gurdita, una flaquita, una costella, una serrana. Cuando me emborracho Por acá me dicen que se acerque el dueño del vehículo ¿Cómo se llama? Rubí Que se acerque al carro, por favor Qué bonito, amigos de Chismauti Para mí es un gusto También somos runa, pero no cualquier runa Sino de los pinos Los que fuimos al paro nacional Álceme la copa, álceme el ponchito Como dijo Huacho No me avergüenzo de ser indígena Porque los indígenas ya somos preparados Abogados, doctores, qué más Licenciados, choferes profesionales Soy de poncho y de sombrero Con eso yo no me avergüenzo Las nuevas se vienen, ¿no es cierto? Qué bonito ¿Cuántos quieren vacilar? A ver, sírvete, sírvete A ver, vamos a hacer un grupo, ¿ya? Vamos a tomar con esa canción Amigos, por favor Aquí hay cerveza Sírvase, por favor En grupo, en grupo Suavito Aquí hay para todos Aquí hay para todos Pero no se amontone, por favor Tenemos dos jabas que me acabo de regalar Quisiera que ustedes tomen Tranquilo, tranquilo, por favor Por la maldita que se fue de tu lado Por esa persona que se alejó Pero háblame la cerveza No te la lleves Áblame la cerveza Toma, brother Toma, sírvete Listo ¿Cuántos No han tenido suerte en el amor? Dilo esto ¡Élse la mano! ¡Órale, loco! Oye, como dice el dicho En el amor No he tenido suerte Pero me he comido Cuántas veces quieras Camac sonido Camac sonido ¡Ay, carajo! Pásame esa tequila, carnalito Que hoy me quiero borrachar, güey ¡Uh! ¿Quién se vino a rayar Después de la fiesta? ¡Enriba! Parla, por favor ¡Ey! A la gente A la gente, a la gente ¡Rapito! ¿Dónde están los que hacen tic-tac? ¡Vaya, loco! ¡Dice! ¡Ey! ¡Dice! 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 Cuando te solas no estés llorando, cuando te solas no estés sufriendo Recordando aquellas caricias, recordando aquellos abrazos El de tu huerto cierra tus ojos, porque no piensas y analiza De lo que hiciste como fallaste, no entiendo por qué me metiste Entre tu huerto cierra tus ojos, porque no piensas y analiza De lo que hiciste como fallaste, no entiendo por qué me metiste Agencia de viajes, explore Tours Label, por acá presente Dilo esto, oye Uno, tres, cuatro Cuantas veces quieras nos hacíamos huevas Si estás triste hermanito, vacila, vacila Quiero cantar a los amigos quienes hablamos quichua Quichua más y quichua runa, buenas noches Buenas tardes, buenas noches, buenos días también A los amigos quienes hablamos quichua, a la gente del páramo Paramos runa, paramos más y paramos a ellos, a mi caima Así por favor, así, así ¿Cuántos fueron al paro nacional amigos? Los que luchamos Y guacho dijo Soy de poncho y de sombrero Desentiende de Atahualpa Runa opino Con orgullo, por favor, con orgullo ¿Cuántos van tres, cuatro de la mañana al páramo? A cambiar a sus ganados Esa es la gente que trabaja La gente que lucha Álcelo a mano los que comemos Papitas ¿Cómo lo llaman? Papitas con achote y cuy Álcelo, ¿cuántos comieron hoy eso? Van a cusqueyo runa, chuca O viene allá pa' que Muchas de las veces Cac sonido O brinda que es jamante al chulo Van a fiestar terror Hay mis parrimangui, no, por favor Sonamos con mi gente, con mi raza Con la gente que madruga a tres, cuatro de la mañana Y se acuesta once, doce de la noche Por ustedes Y para ustedes Esta canción de Guacho, Guacho Dice ¡Chismauti Alto! Los toreros ¡Cuántos toreros! Al toro bravo Al que dominan, al toro bravo, ¿dónde están? Púñenle a mi publican y guachalami, guachalami, guachalami Cáncita, ritmi, pismana, rugazán, ¿sí o no? Los que están con el poncho arriba Los que están en los Estados Unidos también Nunca te olvides de tu gente, de tu yacta Haga con cariño, por favor Guapo, guacho, guacho Guacho, guacho Aún se halla pica, el cutín, buitán Amé, te acudirán y ahí La guayos pa' mí, cutín, tirán Aún se halla pica, el cutín, chamón Yuca, yactita, chayamunica Yuca, pueblito, chayamunica Aquí viene lo bueno Dice Manacos que lloró una chucar Hubián allá pa' cazarinimi Mi cunaza pa' cazarinimi Manacos que lloró una chucar Manacos que lloró una chucar Hubián allá pa' cazarinimi Dale, 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 dale Palmas arriba y cantamos, saltamos, dice Canta, canta, mi huembrita Que llegó tu maridito Cuántos se fueron una vez más al paro nacional Y conocieron un nuevo amor Rumicunahuan, caspicunahuan Runa, cascamantama, a veces, maipica Piñazca, causachic, sí o no Pero déjame decir Soy runa Pero no cualquier runa Uno de los finos runitos del páramo Dice esto El pueblo unido El pueblo Dice, dice, dice Los que son de ponche y de sombrero y los que no se avergüenzan Cuántos comuneros se fueron para Quito, la capital Una semana, dos semanas Yarikaiwa y Akunaewa ¿Cuántos estaban así? De So Eso toreros Los del páramo, los del páramo Soy de poncho y de sombrero, de eso yo no me avergüenzo Runa, oquino y luchador Soy de poncho y de sombrero, de eso yo no me avergüenzo Descendiente de Atahualpa, runa, oquino y luchador Pa' los piedras no me faltan, para más de un ladrón Si yo caigo todos caen, todos somos Ecuador Pa' los piedras no me faltan, para más de... Si yo caigo todos caen, todos somos Ecuador Eso es Runa Qué bonito, gracias, qué chévere Cuántos saben ir al páramo una vez más, 3, 4 de la mañana Y cuando son fiestas patronales de... De esta comunidad, cuántos saben salir al toro Toreros, dónde saben, panas, toreros Cuántos le hacen así a ese cachudo, así, así, así Arriba la mano, cantamos arriba salud Con su permiso vigente, bonita, Chismauti alto Arriba la cerveza y se viene la banda brava de Chismauti ¡Ay, ay, 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 Pachamán! ¡Uh! 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 Muchísimas gracias ¡Eso! ¡Uh! Guacho, guacho, guacho Amigos de Cuenca ¿Dónde está la gente de Cuenca? Cuenca Runito Sírvase por favor Dilo Móvete, móvete, patita de ají Cómo te movías Dilo Móvete, móvete, patita de ají Cómo te movías Yo no te confí Gracias, amigo, sírvete, ñaya, sírvete ¡Salud! Móvete, móvete, patita de ají Cómo te moví Cómo te moví Y yo no me olvidaré Móvete, sírvete, patita de ají más, a ver si me quieres un poquito más, es de que te digo, te digo no más, a ver si me quieres un poquito más, hey de mí, hey de mí, que viva el chismón de garajón. A los amigos que están vacilando, vacila, vacila, pa' que te digan vacilo, hey de mí, hay de vos en un cuartito, en un cuartito, comido solo conmigo, comido solo conmigo. Qué bonito, gracias. Muchísimas gracias a los amigos, ¿cuántos están por irse a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Legal o ilegal? ¿Cuántos tienen familiares en los Estados Unidos? Anse a la mano, vamos a saludar a MS Riobamba, a la familia Arellano, a la familia Huashba, a la familia más alegre. Solamente los que tengan familiares en los Estados Unidos, arriba, y arriba, y arriba, y salta, y salta, y soy sondido. Quiero agradecer también a mis fieles auspiciantes, ExploreTourTravel, agencia de viajes Luchito, en los Estados Unidos que está viendo. Y aquí estamos, si quieres ir a los Estados Unidos, vamos loco con agencia de viajes, ExploreTourTravel. Y por acá saludamos también a la gente que es, sírvete ñaño, por favor, sírvase, mijo. Que se vea, gracias, qué bonito, gracias. ¿Cuántos han pasado o pasan pensión de alimentos? Pensión de alimentos, las manos arriba. ¡Suena DJ! Qué bonito. Paimia Huashba. Raqueto Mix. Caam Caxano. Regáleme también otra aguita, gracias Acualuna… también llevando la marca de Acualuna… MS Riobamba. Jaime Rondán. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no tu Muchísimas gracias, MC Río Bamba, Jaime Rojano, desaparecero por acá. ¡Sí! Patricio Chito, Raqueto DJ. Yo que cuyizca a Huarbico, yo que ya quisca a Zunguito, cante tan cuya gulpica, no ve chisame yu ya que. Yo que cuyizca a Huarbico, yo que ya quisca a Zunguito, cante tan cuya gulpica, ruga chisame yu ya que. Cala de tu ruga naga, huye mantama rica rica, cala de tu masca naga, ya que mantama rica rica. Cala de tu ruga naga, huye mantama rica rica, cala de tu masca naga, ya que mantama rica rica. ¡Digo eso! A los amigos, quienes tengan la llave del carro, alzelo, chofer profesional. Los que pasaron un chapo muerto, un semáforo rojo, alza la llave de su vehículo. Un chofer profesional que haya tenido un accidente de tránsito, pero gracias a Dios está con vida. Alza la llave, un chofer profesional de 15, 20, 30 años de experiencia. ¡Chóferes, una bulla! Esta es la Miriteca, 100%. La 07 La 07 O sea la Karin Ispanso, oye Háganle bailar, por favor, a la solterita ¿Dónde están las solteras? Media loquita, pero... Los que están macha machada, ¿dónde están? Eso, eso Los que están chupando Sirve, loco, sirve Cuánto se quiere emborrachar y cantamos Dedica a esa persona No importa si se va de tu lado Déjalo que se vaya Dido Pues a la Karin Ispa zu Yuka Takan Susalikagi Nose escucha Pues a la Karin Ispa zu Yuka Takan Susalikagi Para el�惹 Yuka Takan Susalikagi Ay weren Música Hace las manos papi, aguanta por favor, amigos de Grampa Pampa, Grampa U, a ver, Chismauti en alto por acá, que bonito, gracias, a la gente de Yuras Rumi, las manos arriba, por acá encantamos y sonamos, Dicen Hueso, baila mamita baila, mueva su cinturita, Cántale a tu ex, y así suena Hueso, en Gavix Sonido, que bonito, si, por acá saludamos a mis flamantes auspiciantes, Fomilla Guaspa, muchísimas gracias amigos, Amigos, hay huella aquí, y esto dice, canta loco, canta, dedica a esa persona que no se puede nombrar, ¡Nero! Música 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 Vamos a cantar a esa persona que te hizo llorar Saludamos para Chandy y Carangui en Guayaquil Qué bonito, gracias Cantamos, cantamos, sírvete al ojo Vacila, vacila Sírvete al hielo, sírvete al hielo, sírvete al hielo ¡Sí! ¡Todo eso! ¡Sí! ¡Todo eso! ¡Todo eso! Las que salmachamachala, Río Bamba y Atita, Esquipurizcala, Campi, Guayas, Papis, Guamón y Pueblito, Esquim y Cuscata. ¿Dónde vacilabas con esa persona? Tal vez en Guayaquil, en Quito, en Río Bamba, no sé. Alza la mano, cerveceros, quienes van a las seis de la mañana. Los que hacen el mañanero, arriba la mano, arriba la mano, la mano, la mano, arriba, sí. Bamba y Atita, Esquipurizcala, baila, hermanito, baila. Amigos de Chispaute Aldo, en el ajo, eso. En la familia, es... ¡Gracias! 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 Adiós corazón, hoy más lejos de ti Por tus, ya no soy para ti Adiós corazón, hoy más lejos de ti Por tus traiciones e engaños, ya no soy para ti De mí te acordarás, por mí no llorarás Porque mi corazón, de mí te acordarás Por mí no llorarás, porque mi corazón A la familia guacho, alza la mano Atrás está la familia, hágale bailar Qué bonito, qué chévere, gracias Alza la mano a los que tengan cerveza en la mano Dilo, tomando cerveza, por tu culpa o por mi culpa Sirven de hielo y esto suena en Chismauti Y dale, y dale, eso Alza la mano a los solderos arriba Sí, señor Los que han vacilado el viernes en la tarde, hoy Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y el cuerpo lo sabe Cervecero, cervecero Sí Qué dice por acá Lárgate, olvídame, aléjate Bállate por favor, no quiero verte Y he llorado y he sufrido por tu amor Pero te juro que te olvidaré Pero te juro que te olvidaré Tomando cerveza Tomando cerveza te olvidaré Tomando cerveza te sacaré De mi mente y de mi corazón Tomando cerveza te olvidaré Tomando cerveza me alejaré Tomando cerveza te sacaré Tomando cerveza te acorde 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 Por ella, la botella Y por esa, la cerveza Vamos a saltar Sí, y salda, y salda Y salda, salda, salda Qué bonito, gracias amigos Sonamos, sonamos, sonamos Dilo esto Arriba el cervecero Sí La java, la java, la java Sí Paso los días sin tu amor Paso las noches sin tu piel Acostumbrarme a mi soledad Y tratando de olvidarte Paso los días sin tu amor Paso las noches sin tu piel Acostumbrarme a mi soledad Y tratando de olvidarte Tu amor me hizo sufrir Tu amor me hizo llorar Dilo, 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 dilo Por acá sonamos toitos Barcelonistas, riquistas Dice esto, dice Por ella, por ella Por esa, por esa Por ella, por ella me borra el sol Por ella, por ella me pongo a llorar Ay, por ella Se viene más A la familia Romía Usca en los Estados Unidos también Saludamos Arriba Véngase las llapitas Qué bonito, gracias a toditos Sonamos, sonamos, sonamos En tres, dos, uno Dale, regueto Camac Sonido Una marca que garantiza tus eventos Yamari, Yamari, Brutaka Yamari ¿Dónde están los que dicen Hoy marchas? ¡Ja, ja! ¡Uh! Bonito Guaspa María Sánchez ¡Uh! Qué bonito Muchísima Dale, mijo Fabián Guispe, Guispe, Runa ¡Hey! Dice por acá Hali, hali, chunisa Yamari, chunisa Eso por acá La tirana San Pedro de Yacupamba Allá mismo, allá mismo Sí Saludos, saludos Yo no tomo agua A los amigos de MS Río Bamba Que chévere, vacila Saluda por acá A los de Yacupamba Gracias, qué bonito Por favor Qué bacán Cambio sonido 0988116483 Sonamos amigos de Guamonte Conmigo Dice señores ¡Oh, oh! Los que están macho, machera ¡Uh! ¡Hey! Vacila, vacila Vacila, vacila ¡Uh! A los que tengan permiso Para violar Bienvenidos Por acá, por acá Sí, se vienen las hijapistas Ahora sí ¡Qué bonito! ¡Dice! ¡HURI SISA ISA! ¡HURI SISA WARIMI! ¡HIMA MATANCHARI! ¡SAKI SHMARIRKAT! ¡HURI SISA ISA! ¡HURI SISA WARIMI! ¡HIMA MATANCHARI! ¡SITAS MARIRKAT! ¡HUYAI KURGANIKA! ¡SAKI KURGANIKA! ¡KIGI SADAMARI! ¡SUKTA WARIRKAT! ¡HUYAI KURGANIKA! ¡SAKI KURGANIKA! ¡HURI SISA WARIMI! ¡HURI SISA WARIMI! ¡HURI SISA WARIMI! ¡HURI SISA! ¡HURI SISA WARIMIKA! ¡HURI SISA! Sí, señor Salud, salud ¡Salud! ¡Qué bonito, bonito, bonito! Cantamos, hermanito Y te volviste a enamorar Fue muy poco para ti Vivo pensando que yo podría Tener de nuevo tu corazón Nunca pensé que me cambiarías Fue muy poco ¡No! ¿Cuántas veces? Que tu amor por mí ¡Dilo, hilo! ¿Cuántas veces? Que tu amor por mí Perduraría Rápido, Carhuachi, DJ, Muson TV Se van hacia Ecuador ¡Qué bonito! ¿Cuántos DJ están aquí en esa noche? La mano se arriba Los que han mezclado las canciones de Watcho ¡Qué chévere! Watchpa DJ también presente Arriba la mano ¿Se acuerdan de esta canción? Esta canción dice Para una persona que se fue hace siete años atrás Para mi ex Dice señores ¿Quién vino a bailar? ¡Una hueta! Salud, salud ¡Guardú, la gente de Guandú conmigo! Fobia Concha Fobia Bocón Residentes en Majas ¡Qué bonito! Gracias ¡Se viene Yacubamba su canción! ¡Sí! Matricio Chito Tranqueto mí Tranqueto mí ¡Estáclado mí ¡Ay, qué bonito! ¡Nos vemos! courts 올라 Alcen las manos solteros, se viene un contrapunto, ¿no es cierto? Qué bonito, no sé si me pueden acompañar, señorita, un ratito, véngase para acá, qué bonito, muchísimas gracias, soltera, casada, divorciada, soltera, una vuelta, ¿cómo te llamas? Jessica, ¿de dónde eres? Alza la gente en Aguamonte, vamos a hacer un contrapunto, guacho y Jessica, por acá, qué bonito, ¿sabes hacer TikTok? Si eres soltera, date una vuelta, si eres casada, pide permiso, se viene el contrapunto de guacho Guelvicuna, mujeres, aquí cantan las mujeres Alza la mano, el más arrecho, porque guacho dijo, arrecho nunca muere, y si muere, muere arrecho Qué bonito, gracias, una solterita, una vuelta, mija Media loquita, pero... Claro, pues Por acá va a cantar Dedica, dedica ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres, canta! ¡Mujeres, canta! ¡Mujeres, canta! ¡Mujeres, canta! Y me sigues buscando ¡Me sigues llamando! ¡¿Quién es que aquí eres?! ¿Por qué no entiendes?! ¡Abor de lejos! ¿Bailarán atrás, por favor? Gamax sonido, Gamax sonido 0988-11-6483 La hora loca, muchísimas gracias, condoditos Los residentes en Oriente Cuatoriano, familia Neyano Eso, tranquila nomás Suavito, baila despacito Si esa persona te hizo daño, pues déjalo que se vaya ¡Uh! Gracias a Explore to Travel ¡Uh! Cubrí a mi publican y guachalame y guachacal Pero dile esto, yo te compraba ropa Y yo te regalaba bonitos detalles En tu cumpleaños, no te olvides Por favor Muchísimas gracias a mis patrocinadores ¡Vamos! 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 Me contaron que andas llorando Suplicando que te perdonen Me contaron que otra persona te maltrata Me contaron que otra persona llegó a enterar que yo te hacía huevas ¡Uh! ¡Uh! ¡Guacho! ¡Guacho! ¡Gracias Chismão! ¡Y muchísimas gracias! ¡A los amigos del GAMBIC Sonido también! ¡GAMBIC Sonido! ¡MC Río Bamba! ¡Uh! ¡Patricio Chico! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Eso! ¡Dio! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Han pasado días y meses ¡ Unitos de alma a todos mmals! Han pasado días y meses Desde que tú te alejaste ¡Han pasado días y meses! Desde que tú y mi amor a todos mmals! Han pasado días y meses Desde que tú te alejaste ¡Me encontraron que andas sufriendo! ¡Arrepentida y despechada! Llorando y buscando mi amor Me contaron que andas sufriendo Me contaron que andas llorando Llorando y buscando mi amor ¡Oye! Como cuando canta una despechada Después de mi ¡Alguien! ¡Vacila! ¡Vacila! ¡Uh! Los que tengan permiso para vacilar ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Explore Tour Travel! ¡Dios Solomay! ¡A cualuna! ¡Una vuelta! ¡Vente! ¡Una vuelta! Desde Guayaquil ¡Sí! Aquí está una guayanca despechada ¡Uh! ¡Va a cantar ella! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Me sigues buscando ¡Me sigues llamando! ¿Quién es ya que eres? ¿Por qué no entiendes? ¡Me sigues buscando! ¡Me sigues llamando! ¿Quién es ya que eres? ¿Por qué no entiendes? ¡Tú misma te fuiste con otro cachudo ¡Tú misma te fuiste en brazos de otro! ¿Te crees la huella? ¿Te crees la huella? ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡A mis auspiciantes! ¡Ten a la fineza! ¡Gamix! ¡Gamix sonido! ¡Una marca que garantiza tus eventos! ¡Aquella noche te conocí! ¡Aquella noche te conocí! ¡Sí! ¡Arriba Chisbauti! ¡Muchísimas gracias amigos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso gracias! ¡De modito gracias! ¡Una soltera! ¡Soltera! ¿Sí o no? ¡Soltera! ¡Media loquita pero! ¡Soltera! No se van a escuchar y furi No se van a escuchar y causar La doy escapulsa, mamta, y manatán tú, managushka Manachú su gutta canada, manachú canta kawancana Manachú su gutta canada, manachú canta kawancana Fácil ya caruña no pán, fácil ya achurina pán Quiero saludar a un gran amigo, gracias también a un ingeniero Gracias amigo, ingeniero, Hermelta y Uparta Aquí está tu gente, arriba la mano Guacho, guacho Ingeniero, Hermelta y Uparta y todo su equipo de trabajo, gracias ¡Órale locos! Pásame esa tiquila A ver, ¿cómo, cómo? Eres un maldito ¡Me pienses maldito! ¡No te quiero volverte a ver! Otra vez Eres, a ver ¡Eres un maldito! ¡Me pienses mil malditos! ¡No te quiero volverte a ver! ¡Gataxu Nino! ¡Gatamos! 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 Cuando te solas no estés llorando, cuando te solas no estés sufriendo Recordando aquellas caricias, recordando aquellos abrazos Quizá guadita por es que atacan, van a congasar de corganguica Chusco guadita, causas que atacan, van a sacusar de corganguica Voy a vivir a fi amasustari, voy a vivir a fi amasangini De corganguica, cuja kengiica, ima tukungi, ima pasani Voy a vivir a fi amasustari, voy a vivir a fi amasangini De corganguica, cuja kengiica, ima tukungi, ima pasani Yo ya dije, yo bonito vamos a ir Cuando te solas no estés llorando, cuando te solas no estés sufriendo Recordando aquellas caricias, recordando aquellos abrazos Cuando te solas no estés llorando, cuando te solas no estés sufriendo Recordando aquellas caricias, recordando aquellos abrazos Entre tu cuento cierra tus ojos, porque no piensas y analizas De lo que hiciste como fallaste, no entiendo por qué me metiste Entre tu cuarto cierra tus ojos, porque no piensas y analizas De lo que hiciste como fallaste, no entiendo por qué me metiste Gracias a todos, muchísimas gracias Baila momita, baila, mueva su cinturita ¡Qué bonito! ¡Peor ñato y saquito, cuchillo, bruto! ¡Ven a ser mi obamba! ¡Ay, ay! ¡Va gorro la nirquenguiga, borracho su nirquenguiga! ¡Va gorro la nirquenguiga, borracho su nirquenguiga! ¡Osan niru nirquenguiga! ¡Si cervecita uviazpa, tal vez jabata su chispa! ¡Con ganas a mi tucuda! ¡Con ganas a mi tucuda! ¡Con ganas a mi tucuda! ¡Cuid a mi tucuda! ¡Qué bonito! Gracias a los cerveceros, así combinamos ¡Muchísimas gracias a todos! Amigos de Gabig Sonido ¡Gabig Sonido! ¡Gabig Sonido! Así como caigo, también me levanto Así como lloro, también sonrío Y así como te amé Salta, salta En serio, está partida en mil pedazos Dame el sonido, gracias Qué bonito, gracias Muchísimas gracias, ratito Muchísimas gracias Qué bonito, gracias Los duros, el volante Costa, sierra, familia, cocha, bocón Muchísimas gracias, amigos Nos vemos el martes Nos vemos el miércoles Chismauri May datang manawagasari Yuka mantang garu yang pika May datang nasa Kirisari Yuka mantang suring pika May datang manawagang anis Yuka mantang garu yang pika May datang nasa Kirisari Yuka mantang suring pika Hayita puri kurkan chika Sumang tayo sa kurkan chika May datang manawagasari May datang manawagasari May datang manawagasari May datang manawagasari May datang puri kurkan chika Sumang tayo sa kurkan chika Kuskisakvi Kuskisakvi Jaika gasolinapa Jaika peakis ponir kai Mi kunama yaikuspa Yuka mi pagasa No te preocupes, mi amor Yo te pago, me decías Pero yo también pagaba, ¿sí o qué? Kuskisakvi ¡Oye! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima calle Cama! Kamaxonino Kamaxonino Para todos los friostes ¡Frioces! ¡Oh, oh! ¡Hasta la mano friostes! Friostes de toro, friostes de artistas ¡Friostes de colcha! ¡Me hice por acá! ¡Familia Arellano! ¿Dónde están? ¡Familia Bocón! ¡Familia Guaxpa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hey! La fobia Uska! Vamos a cantar en rapito esta parte del hino En serio, qué bacán, qué chévere Cervecitas, churay, nin, pipis Daguita, caraguay, nin, pipis Cara, wasabi, brinda, wasabi Cosa, ya, pica, puri, ya, pica Cervecitas, churay, nin, pipis Daguita, caraguay, nin, pipis Cara, wasabi, brinda, wasabi Cosa, ya, pica, puri, ya, pica En serio, bamba, envío por acá Una más, morales, huachpa Manacusquillo, runa, chucani Manacal, lámparo, chucani Un bien, allá, pica Pa' cantar los niños También por acá los niños Y manacusquillo, chucani Manacal, chucani Un bien, allá, pica, chucani Cervecitas, churay, nin, pipis Daguita, caraguay, nin, pipis Cara, wasabi, brinda, wasabi Cosa, ya, pica, puri, ya, pica Cervecitas, churay, nin, pipis Laguita, caraguay, nin, pipis Cara, wasabi, brinda, wasabi Cosa, ya, pica, puri, ya, pica En la parte final Solamente las mujeres Guarimicuna Medio macha, machala Guarimicuna Mujeres, una bulla Baila, compadre, baila Baila, chismaudre, baila La ultimita Salta La ultimita Gracias a todito Dios me lo bendiga Hoy, mañana y siempre Gracias a soldero Gracias a casado Gracias a divorciado Gracias a mi patrocinador Fobia Guaspa Fobia Sánchez Muchísimas gracias Auspiciante Juanito Guaspa María Sánchez Aquí está el primo Qué bonito MC Río Bamba Nos vemos en Palmira Mañana Dice, dice La ultimita Poncho Sombrero La ultimita Salta Salta La ultimita La ultimita La ultimita Se peguero Silba, silba, silba Guacho, guacho ¡Alsa la mano, chismautes! ¡Arrecho, runa! ¡Trabajador, runa! ¡Responsable, runa! ¡Sí! ¡Uh! ¡Gamix! ¡Gamix sonido! ¡Una marca que garantiza tus eventos! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Uh! ¡Listo, hermanito! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Cantamos! ¡Canta, canta, mi guambrita! ¡Que llegó tu maridito! ¡Que se gotó! ¡Canta! ¡Canta, canta, mi guambrita! ¡Baila, baila, mi chiquita! ¡Que llegó tu maridito!